Yo vivo en el building que se acaba de caer. Esta mañana me fui a recoger a mi hija al trabajo y me llamaron de repente que hubo una explosión, como que fue una bomba que cayó. Entonces yo dije, ¿cómo es eso? Y me admiré. Vine acá al building y esto fue lo que encontré. Pero no me dejan entrar para decirme nada. Me dicen, espera, que te vamos a dejar saber, pero no me dicen nada, nada. No sé qué va a pasar. Estamos aquí para dar apoyo a las familias que están en crisis en este momento, que necesitan ayuda del condado. Así que el Departamento de Salud y Servicios Humanos va a seguir ofreciendo ayuda a esta gente que es tan importante. Y el trauma que ha experienciado esta gente es sumamente difícil. Así que le tenemos que ofrecer servicios mentales, de salud mental. Y vamos a estar aquí hasta que todas estas familias tienen lo que necesitan. Gracias. 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 Gracias.